El Real Madrid es una maravillosa pasión que compartimos y con unos valores que debemos seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. Nos levantamos cada día con la ilusión de seguir aumentando nuestra leyenda y nada más importante para ello que la unión de todos nosotros que nos hará cada vez más grandes y más fuertes. Desearles que tengan salud, que lo disfruten en familia y espero que consigamos muchos triunfos para ellos. Que disfruten de la Navidad, desearles también Feliz Navidad, Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo y por supuesto que cuenten con que el equipo va a dar el máximo para intentar que el 2016 sea un año bastante bueno y lo podamos celebrar todos en Sibeles al final de temporada con algunos de los títulos importantes que nos quedan. Para nosotros, los jugadores de baloncesto, ver un palacio lleno es algo que nos motiva mucho y sobre todo que haya salud para todo el mundo en este 2016. Os deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de vuestros seres queridos. Que se cumplan vuestros deseos y que seáis muy felices.